Desde los tiempos lejanos del Fortín de Villanuro Luce un fútbol claro y puro para orgullo del Farhuez Este equipo fuerte y guapo, gran cien firpe de varones Que ha sentado sus lazones en el barrio de Villanuro Es su fuerza arrolladora porque hay pasta de campeones En todos los jugadores que con alquiler y honor Traspiran la camiseta defendiendo los colores Del Fortín de mis amores con alma y gran corazón ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! Clama y te alentan hinchada en cada brava jornada del campeonato oficial ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! Para el barrio tan coqueto de Liniers Y las barras boleras de los pagos del oeste Se sumaron a tu hueste y aprendieron a querer Sos orgullo de los barrios que son uno al alentarte Porque supiste ganarte de todos la admiración Por eso en nombre de todos Quien respetando cantarte Para gritar ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! Con todo mi corazón ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! Siempre luchando hasta el fin Con la tribuna abramando ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez! ¡Dale Vélez!